En una emotiva ceremonia llevada a cabo en el Departamento de Florida, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, impuso en el cargo al comisario general retirado, José Manuel Azambulla, como nuevo jefe de policía de ese departamento, en sustitución del recientemente fallecido comisario general retirado, Rubén Saavedra Márquez. Estamos con mucho dolor sustituyendo a un gran jefe que tuvo el departamento en Florida, que todavía a Florida lo llora y ni que hablar su familia. Estaba metido en la trama social. Nos dio ya no un orgullo a la policía del departamento, sino a toda la policía nacional y al propio gobierno. Había dado dos golpes importantísimos al narcotráfico y defendió con profesionalismo su tarea. Él hubiera querido que su tarea no quede trunca, que su tarea tenga continuidad. Y en este sentido, el gobierno, el presidente de la República, los mandos y quien les habla, han elegido para sustituirlo a un hombre muy capaz, como es el comisario general Azambulla. Un hombre de larga trayectoria en la policía, científica mucho tiempo, y no tenemos ninguna duda que va a dar continuidad a esta tarea que tan importante y tan trascendente dejó nuestro amigo Rubén Saavedra.